La actividad consiste en aprolijar este espacio público donde oportunamente se habían hecho las intimaciones correspondientes para la demolición de las boteras aquí en Punta Colorada. En virtud que han quedado desocupadas, estamos con los escribanos públicos efectuando las actas correspondientes para luego la demolición de estas construcciones. Esto es una etapa que viene ya desde varios años efectuándose a través de la vía judicial y de la vía administrativa y culmina hoy con la apertura de estas boteras y posteriormente con su demolición. Es una etapa más de la recuperación de espacios públicos aquí en Punta Colorada. Acá estamos comenzando la tarea ya proyectada hace tiempo como continuación del proyecto de Punta Colorada, todo lo que ha sido la parte vial, digamos. Ahora estamos con la recuperación de parte del espacio costero después de haber hecho los trámites judiciales correspondientes demoliendo algunas viejas boteras que eran privadas en espacio público. Tenemos un grupo de boteras que está aquí atrás nuestro que se van a quitar, se van a limpiar. Vamos a restituir al origen de lo que era esta vegetación, las rocas y vamos a dejar, sí, la rampa de acceso al agua para los pescadores. Vamos a hacer un estacionamiento acá para que entren cómodamente los pescadores y con seguridad y después recuperar el espacio este como de paseo para toda la comunidad. Eso en este grupo de boteras. Después hay otras que están un poco más hacia el lado de Piría, porque les saqué a la vuelta, donde están los cuatro ranchitos típicos que todo el mundo conoce que marcan ese helito de Punta Colorada. Bueno, ahí debajo también hay unas boteras que también estaban en las mismas condiciones, eran de privados, pero en espacio público. Ahí lo que vamos a hacer es, vamos hoy recién con el apoyo de la parte jurídica de la Intendencia, fuimos, abrimos, vimos que no había botes, no había nada, salvo algún pequeño detalle, se están limpiando. Vamos a ver qué es lo aprovechable de esas boteras y qué no. Se va a demoler lo que sobra y parte de esas construcciones se van a utilizar, muy poca parte, pero en la pisada donde estaban esas construcciones vamos a construir la sede de lo que es la ONG Rescate de Fauna Marina SOS, que hoy por hoy está en la duna de la playa de San Francisco y no es el lugar adecuado, porque la duna tenemos que liberarla y dejarla para el uso de la playa y hasta por un tema de dinámica costera quitarlo de ahí. Entonces lo vamos a traer a la zona de rocas, hacer todas las construcciones que necesite para la función y transformar eso en un paseo público, transformarlo en un atractivo turístico donde la gente pueda venir, ver los animalitos, ver el paisaje, disfrutar, ver un poco la tarea que hace la ONG, que es interesante. Pero bueno, en instalaciones nuevas, donde vamos a dejar también una de las rampas existentes y después todo lo otro que fue agregado por los seres humanos lo vamos a quitar y volver a la naturaleza, tratar de recuperar las rocas, recuperar la arena, sacar todo lo que le agregamos a lo largo del tiempo a los humanos a un paisaje que es inmejorable. La idea es, el concepto de este es recuperar este paisaje y darle utilidades para los pescadores deportivos y para la ONG en ese lugar. También hay un club de vela en Punta Colorado, un club muy interesante que tiene su personalidad jurídica y hace una tarea muy interesante porque están dando instrucción gratuita a chicos de escuelas. Entonces, al club también, uno de los ranchitos que están, de esos cuatro ranchos, el que está más hacia Piriápolis, va a ser utilizado por la ONG, por SOS, el segundo por el club de vela, que va a ser quien controle un poco también toda la operativa, tanto en aquellas rampas como en esta en la que estamos en este momento. Así que, bueno, es una tarea que va a llevar bastante tiempo porque es un proyecto de paisajismo que hay que irlo madurando, pero bueno, seguiremos trabajando en esto hasta que Punta Colorado quede. Le devolvamos un poco a los vecinos lo que tuvieron y algunos después lo fueron apropiando. Incluso hubo un juicio muy largo con una familia que construyó del lado de Espacio Público. Bueno, eso a la larga va a desaparecer también. Sí, bueno, es importante destacar que esta tarea que se hace del lado de abajo de la ruta, digamos, del lado del agua, es parte del gran proyecto, ¿verdad?, el que comenzó en Punta Fría hasta Punta Colorado, con la recuperación de la plaza de San Francisco. Bueno, es todo un proyecto integral donde estamos ahora trabajando en la zona de lo que eran los accesos al agua, las rampas y las boteras. La idea es que sea un proyecto integral y después continuamos incluso porque desde el punto de vista vial vamos a hacer ahora, dentro de muy poco, todo el tramo que va desde Punta Fría hasta Hotel Colón, hasta la Plaza Guernica, también con eso le vamos a poner un poco la posibilidad de la continuación de la obra desde Punta Colorado hasta el centro de Piriápolis, ¿verdad? Y vamos tratando paralelamente lo que es la parte vial, la parte de ciclovía, con la parte costera, recuperando la naturaleza. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.